en vivo de nuestra serie que corresponde hablar de bioseguridad. En este espacio voy a hacer un resumen muy práctico de todo lo que hemos hablado alrededor de las costumbres de bioseguridad para el trabajo en estética. Bienvenidos a todos y espero que hoy sea muy edificante esta charla. Voy a dar unos segundos más esperando a que las personas se conecten en los dos espacios que tengo abiertos para trabajar con ustedes que son este de Instagram y este de Docata en Facebook y posteriormente subiré el video como todos los miércoles acostumbro a hacerlo a YouTube. Infortunadamente hoy tuvimos que adelantarlo al martes porque mañana tengo una actividad en este horario con la oficina y no me será posible disponer de este tiempo para compartir con ustedes, pero sigue siendo nuestra costumbre hablar sobre estética y temas interesantes para estética los miércoles y usar el canal de YouTube para eso. Tengo preparado para ustedes para la semana entrante una introducción a una temática muy interesante que es la responsabilidad del acto médico en medicina estética y la responsabilidad de la acción del esteticista. Luego voy a tener unos invitados muy especiales que nos van a ayudar a compartir su sapiencia y su saber hacer en otras áreas, en otras áreas y en otros oficios, pero todo tocante con el trabajo que tenemos que hacer en estética porque es importante que seamos capaces de enriquecer nuestro quehacer con mucho cuidado y tener diversas opciones para enfrentarnos a las dificultades. En los viernes estoy haciendo un corto trabajo sobre anatomía. Este viernes que pasó hicimos un ensayo muy interesante sobre ubicarnos en cuál es el cuerpo que tenemos y cuál es el que trabajamos, pero ya pues los miércoles es una temática que aunque no es diversa, sí puede ser muy interesante para personas que trabajan en áreas que no son estética y en cualquier área de la salud y para las personas del común que se interesan por el conocimiento del cuerpo humano con temas de la salud. Tocante simplemente a 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 la salud. Para ver de cerca, entonces los anteojos es importante tenerlos puestos porque además protegen los ojos de la entrada de sustancias. En el caso del uso de anteojos, podríamos omitir en ciertos tratamientos el uso de la careta, pero en particular prefiero que tanto los odontólogos como las personas que trabajan en estética, en particular haciendo limpiezas faciales, utilicen la careta. El tapabocas. El tapabocas, que la norma para sacar a la gente a la calle ha dicho que todo el mundo tiene que salir con tapabocas. El tapabocas también es otro elemento de altísima discusión. El tapabocas es un equipo, parte del equipo de defensa para proteger al paciente de que le estemos respirando gérmenes encima. El tapabocas aumenta la cantidad de gérmenes en la franja de aire respirable, lo que significa que cuando usted tiene el tapabocas por más tiempo de la cuenta, usted está respirando sus propios gérmenes y aumentando la concentración de gérmenes en su tracto respiratorio. Entonces, permanecer con el tapabocas en la casa, por ejemplo, es inútil. Permanecer en el tapabocas con los miembros de su familia, con quienes usted duerme, también es inútil, porque de todas formas, cuando usted duerme no tiene tapabocas y está respirando los gérmenes de su marido. Entonces, tener el tapabocas dentro de la vivienda es inútil. El tapabocas hay que colocarlo en el área de trabajo mientras estamos dirigiéndonos directamente al paciente o mientras estamos trabajando directamente con el paciente. En primer lugar, para evitar que el paciente entre en contacto con nuestros gérmenes. Esa es la condición primaria del tapabocas. Ya es una condición secundaria el hecho de que yo no quiero incluir en mi franja de aire respirable las emulsiones de gérmenes que levanto en el contacto con el paciente. Y por esa razón, también debo tener una adecuada técnica respiratoria y cuando yo me inclino hacia el paciente, exhalo. Y cuando yo me retiro del paciente, es cuando inhalo. Esa mecánica respiratoria nos va a ayudar a disminuir la cantidad de gérmenes extraños, ajenos a nosotros mismos, que podemos respirar durante el procedimiento de trabajo. Los guantes. Los guantes. Los guantes. Me pongo guantes cuando realizaré procedimientos mínimamente invasivos. Y recuerden que las esteticistas no los pueden hacer. Solamente el personal de salud bajo prescripción médica y con supervisión de un profesional de enfermería o de otro profesional de la salud que tenga condición de primiconsultante y delegatario. O sea, fisioterapeuta, enfermera, pare de contar. Y cuando digo enfermera, me refiero a la licenciada en enfermería. No me refiero a la auxiliar de enfermería porque la auxiliar de enfermería es una pieza fundamental en el trabajo médico, que es una persona importantísima para el bienestar de los pacientes y para la salida adelante de los enfermos. La auxiliar de enfermería es siempre delegada, nunca es autónoma y siempre es supervisada. Delegada por el médico y la enfermera y supervisada generalmente por la enfermera, por la licenciada en enfermería. Entonces, los guantes que usamos en el trabajo en estética son guantes para limitar mi contacto como terapeuta o como operario con las secreciones de mi paciente. Esa es la condición primaria. La condición no es evitar que yo contamine el paciente, porque de hecho esos guantes no son estériles. Esos guantes son guantes simplemente limpios, muchos de ellos entalcados. Entonces hay que recordar que hay personas que son alérgicas al talco y no siempre se deben usar guantes entalcados. Hay personas que son alérgicas al látex, entonces deben usar guantes de vinilo que son menos alergénicos. Y hay procedimientos muy sencillos en los cuales tenemos que manipular muchos elementos. Entonces también podemos utilizar guantes de polietileno. Esos guantes iguales a los que se usan para comer pollito en los restaurantes. Esos guantes de polietileno también los podemos usar para cubrir nuestras manos cuando hacemos manipulación de productos y sustancias dentro de la cabina para no contaminarlas con los gérmenes de nuestras manos. Entonces, la otra cosa importante es la bata o el delantal. La bata se debe usar cuando vamos a hacer un procedimiento mínimamente invasivo, si somos profesionales de la salud o cuando vamos a hacer procedimientos de mediana invasividad, si somos médicos. Y esa bata se coloca solamente para ese caso. Esa bata la vamos a colocar con amarrado atrás. Además, la bata cubre completamente el pecho y se amarra atrás. Es raro que tengamos que hacer procedimientos en estética en los que requiramos ese tipo de bata. Y repito, se usa una bata por cada procedimiento. No es la misma bata para todo el día. Usted la puede usar desechable o la puede usar reutilizable. En el caso de las reutilizables es importante también atender a técnicas de lavado. Si ustedes quieren, más adelante podríamos hablar de técnicas de lavado para que puedan hacer el lavado y mantener la higiene de esos elementos. El gel antibacterial. El gel antibacterial no suprime el lavado de manos. Uno tiene que lavarse las manos antes y después de ver cada paciente. El gel antibacterial es para cuando usted terminó de ver el paciente, se lavó las manos, pero fue a hablar por teléfono. Usted terminó de ver el paciente, se lavó las manos y recibió dinero. Entonces usted recibe el dinero y va a hablar por teléfono y usted pone el gel antibacterial en sus manos. Y recordar que el gel antibacterial primariamente tiene que tocar es la palma de la mano y no el dorso de las manos como si fuera una crema o una loción. El gel antibacterial es para las palmas de las manos y los espacios intertriginosos. Hay geles que tienen una capacidad germicida de dos horas, hay geles que la tienen de cuatro, que son los mejores. Hay geles que tienen una capacidad germicida de minutos. Entonces eso también hay que verificarlo cuando tomamos la decisión de comprar un gel antibacterial. ¿Quiénes usan el gel antibacterial? En este momento epidemiológico que estamos viviendo lo debe usar todo el mundo. Al entrar a la cabina y al salir de ella. Y los que estamos dentro de la cabina, cada vez que vamos a hacer manipulación de algún objeto, posterior al lavado de manos y previo a volver a manipular otro objeto. De tal manera que estaremos usando el gel aproximadamente unas ocho o diez veces diarias y estaremos lavando las manos aproximadamente unas catorce veces diarias. No se debe usar crema inmediatamente después del lavado de manos o loción porque se van a contaminar las manos. Y además hay que cuidar que todas esas lociones que ustedes usan para las manos, nunca la boca del tarro de la loción toque la mano ni la palma ni el dorso porque se contamina y contamina el contenido del frasco. Vamos ahora a hablar de nuestro paciente. Si usted tiene una cabina de estética donde está recibiendo gente por citas, hablamos de que íbamos a distanciar las citas para dar 15 minutos previos a la preparación de la cabina y 15 minutos posteriores a la sanitización de la cabina después de que sale su paciente. Su paciente viene de la calle. Usted puede tener un tapete de dos segmentos, un tapete de un segmento rugoso con espacios grandes que esté encharcado en antisépticos. Esos antisépticos generalmente son o hidroalcohólicos o soluciones de bajas concentraciones de hipoclorito de sodio, donde la persona que llega con zapatos hace esto. Es decir, da pasitos sobre el lugar. No empieza a rastrillar sus zapatos para dejar los residuos sólidos ahí. Simplemente da pasitos sobre el lugar para mojar los zapatos en esa parte del tapete y luego se sitúa en la parte seca donde sí va a hacer arrastre para secar sus zapatos. Usted dirige a su paciente a un vestier donde le va a facilitar una bata, un gorro y un tapabocas. Este tapabocas el paciente lo va a usar para todos los procesos de deambulación que tenga que hacer dentro de su unidad. Ir a la cabina de trabajo, ir al baño a hacer pis, todas esas cosas. Usted debió además colocarle a la entrada unas gotas de gel antibacterial en la palma de sus manos para que él pueda hacer la manipulación de los objetos en teoría libre de bacterias dentro de su espacio. ¿Cómo vamos a hacer la atención de ese paciente? Nosotros hemos sanitizado nuestra cabina y hablábamos acerca de la sanitización del ambiente con algún ozonizador de ambiente. Son los mejores para trabajar estos fenómenos. Existen otras maneras de sanitizar con vapores de hipoclorito de sodio, con vapores de glutaraldehído o con vapores de formaldehído, pero eso es tóxico y eso no se debe hacer para el trabajo permanente. Lo que da menos toxicidad y mejor amplitud de sanitización son los ozonizadores de ambiente. El paciente cuando se ubica en la camilla, usted debe quitarle el tapabocas. Sugiero la utilización de una aromoterapia en el labio superior, en el bigote siempre digo, de lavanda o de limón con el objeto de disminuir la población de gérmenes en esa zona y hacer que el paciente además tenga una experiencia grata respirando un aroma agradable mientras usted hace su trabajo ya sea en rostro o en cuerpo. Porque el paciente va a disfrutar de un servicio de estética y no a estar angustiado pensando en gérmenes todo el tiempo. El paciente debe ser instruido obviamente para que haga una ducha completa y eso no es solo ahora en tiempos de pandemia, sino toda la vida. Acostúmbrense a decirle a sus pacientes que hagan una ducha el día que van a ir a tratamiento, que se abstengan de tener relaciones sexuales la noche anterior, si es que van a hacer tratamiento de masaje de reducción del volumen corporal o drenaje linfático manual. La otra pregunta es, ¿guantes para masaje o no guantes para masaje? Yo prefiero hacer las técnicas manuales sin guantes. Soy muy cuidadosa con el lavado de manos antes y después de... Y además, soy muy cuidadosa con las instrucciones al paciente sobre su higiene corporal el día antes, absteniéndose de las relaciones sexuales y el día del tratamiento haciendo una muy buena ducha con un frotado. Aquí en Colombia tenemos la posibilidad de hablar del fregado con estropajo, te refriegas con estropajo como si te quisieras blanquear para que el paciente llegue con una esfoliación adecuada y en una muy buena condición higiénica para que yo no tenga que entrar en un contacto demasiado intenso con las poblaciones de gérmenes. Las polainas las usamos para el paciente siempre porque nosotros tenemos que en medicina estética trabajar nuestra clientela sin zapatos y sin medias. Entonces, facilitarle unas polainas para que él pueda hacer el tránsito dentro del espacio laboral que tenemos nosotros donde él va a recibir la atención es la mínima medida de higiene y comodidad que le podemos dar a una persona porque no lo vamos a poner a caminar descalzo por todo el lugar. Así que esas son las medidas generales en cuanto a ropajes. En cuanto a las sábanas que vamos a tener en la camilla hay algunas personas que forran las camillas con vinilpel eso protege la vaquela y la superficie de tapizado de la camilla de la contaminación con las sustancias que utilizamos para tratamiento pero eso no significa que no se deba colocar una sábana sobre ese elemento de vinilpel a mí particularmente no me parece nada como acostarme sobre una camilla que está cubierta en plástico prefiero una camilla que esté cubierta con una tela quirúrgica, con una tela desechable o con una tela de algodón. Repito, la cubierta en vinilpel es una cubierta que se debe usar una vez por cada paciente y las sábanas también se deben usar una vez por cada paciente. Las batas para los pacientes las esteticistas acostumbran a los pacientes que trabajan con facial utilizar unas vaticas tipo estraples para conseguir todo el espacio del escote completamente descubierto para poder trabajar la complejidad del rostro que incluye el escote y las personas que trabajan en corporal acostumbran a entregarle a los pacientes una bata y una bikini, llaman ellos, un top y unas tangas desechables. Yo normalmente le entrego a mis pacientes la bata y les aclaro que la bata es para su conciencia porque finalmente cuando uno hace tratamientos de drenaje linfático de mamas los cordones de esos trajecitos estorban un muchito, un muchonón. Entonces prefiero tener el paciente en su desnudeza a pesar de que en la primera sesión de diagnóstico yo lo observo con su propia ropa interior no con este tipo de ropajes desechables. Solamente coloco esos ropajes desechables cuando voy a tomar fotografías que eventualmente voy a publicar porque el paciente me autoriza. Entonces, ¿cómo vamos a disponer de esa ropa? Toda esa ropa que es desechable pues su nombre lo dice. Si es desechable, se usa y se bota. La ropa que no es desechable, que es reutilizable se puede, se tiene que lavar. Y hay dos maneras de lavarla. Contratamos una empresa que haga lavado de elementos de uso médico hospitalario y de servicios a las personas en estética o hacemos nosotros mismos el lavado. Y allí es donde vamos a tener un poquito más de encarecimiento de los costos. Porque si yo voy a utilizar la lavadora de mi casa donde lavo mi ropa y la de mi familia para lavar la ropa del área de mi trabajo entonces debo ser sumamente cuidadosa para que gérmenes típicos de las poblaciones de gérmenes que manejamos mis hijos y yo no se queden fijados en la ropa de mis pacientes y para que los gérmenes de mis pacientes que generalmente son los que menos quiero obviamente, no vayan a quedar en la ropa de mi familia. Entonces, primero, nunca lavamos junta la ropa de los pacientes con la ropa familiar. Segundo, antes de llevar la ropa a lavado lo que hacemos es darle una vuelta a la lavadora es decir, hacer un ciclo un ciclo corto y de pequeña cantidad de agua a la lavadora con un sanitizante del tipo del vinagre, por ejemplo o algún cresol ¿Cuáles son los cresoles? Pues el cresol limón, el cresol lavanda el fabuloso, todos esos y ellos no me están pagando por hablar de ellos y no estoy haciendo ninguna cuña y esto no es comercial simplemente para que ustedes entiendan de qué sanitizante se trata porque ellos son los que contienen cresoles yo particularmente uso pequeñas cantidades de criolina utilizo una onza de criolina para cinco galones de agua dentro de la lavadora para hacer un ciclo que me sanitice el sistema luego voy a colocar la ropa con un jabón enzimático siempre utilizo jabones enzimáticos para hacer el lavado no hay nada más sanitizante de las ropas que un jabón enzimático de buena calidad no voy a hablar marcas casi todos los jabones que hay en el mercado que son desengrasantes y desmanchantes son jabones enzimáticos y van a ser muy útiles en el lavado de nuestra ropa reutilizable después del lavado con el jabón enzimático hago un enjuague de la ropa con, o sea, le pongo nuevo ciclo pero le coloco una onza de un cresol cuando la ropa es de color si la ropa es blanca lo que coloco es una onza de hipoclorito de sodio de uso industrial el de uso doméstico hay que usar más o menos una tacita porque la concentración es mucho más baja y entonces la capacidad sanitizante es muchísimo menor prefiero el secado al aire libre porque el secado al aire libre me permite me permite la irradiación con radiación ultravioleta natural proveniente de la atmósfera que va a ser una labor sanitizante también de óptima calidad el planchado que hay mucha gente que dice que el planchado es antiecológico el planchado también tiene una función por la condición térmica sanitizante y capaz de eliminar algunos espolurados que se queden adheridos no me gusta mucho el secado a máquina ni para mi ropa ni para la ropa de trabajo en el consultorio hay que tener cuidado con el secado a máquina porque algunos sanitizantes y algunos jabones son inflamables entonces hay que leer muy bien las instrucciones del contenido para estar seguro de que los insumos no son inflamables y que los puedo meter en una secadora las secadoras manejan aire caliente y movimiento y si yo utilizo por ejemplo solventes orgánicos como el balsol que lo utilizamos mucho para remover la acera de depilación y para remover las grasas de los aceites con que hacemos algunos masajes de movilización violenta de los tejidos y de reducción entonces esos residuos de balsol se pueden incendiar dentro de la secadora entonces no se deben usar todas esas cosas también hay que tenerlas en cuenta con lo inflamables cuando utilizamos lavadoras térmicas de las que calientan el agua no de las que reciben agua caliente desde el calentador de la casa sino de esas que tienen unos sistemas térmicos adentro que calientan el agua creo que esos son todos los consejos que tengo para su vuelta al trabajo en la utilización de las escafrandas u overoles no es necesaria para los que trabajamos en estética y en medicina estética la utilización de ese tipo de trajes es necesaria para las personas que trabajan a nivel hospitalario en áreas sépticas y que trabajan en laboratorios donde se requiere una bioseguridad total muchísimas gracias por haber estado acompañándome espero sus comentarios en la página y nos vemos el próximo viernes para hablar de algunas otras cositas un abrazo muy especial para todos y cada uno de ustedes vamos a empezar a apagar esto que es lo que más me cuesta un abrazo Gracias. Gracias.